¿Qué es la alternativa natural? Que tiene 52 años de edad, que lo único que no me dice es si está en sobrepeso. No, no, que le está subiendo el colesterol, pero nada más. Le está subiendo el colesterol. Bueno, pues claro que le tiene que subir el colesterol porque es lo mismo que afectó a la pierna, que se debe a la alimentación y eso era lo que estábamos hablando de cuando consumimos productos derivados de animales. Pero automáticamente el hecho de comernos un animal muerto ya automáticamente traemos, aceleramos el proceso de muerte en nuestro organismo. O sea que yo siempre digo que, y esta es una frase mía, que el que come un animal muerto viola el mandamiento de no matar a dos veces. Primero porque se come el animal que lo mataron y ya se violó, hay una ley de la naturaleza. Y en segundo lugar porque nos estamos matando nosotros mismos, o sea que estamos suicidándonos para los efectos. Estamos suicidándonos bajo el efecto del consumo de carne de animales muertos. Y esto pues no trae otra cosa que no sea acelerar el proceso de muerte en nuestra vida. O sea, si vemos las personas ancianas que duran muchos años, que llegan a los 100 años y pasan de los 100 años y que usted lo ve que están claritos de mente, pues comieron muy poca carne. Yo me acuerdo que en los tiempos de mis abuelos pues se mataba un animalito de esos una vez a la semana en la finca. Se dividía con los vecinos porque tampoco se consumía completo en la casa. Y con los que trabajaban allí se dividía y a cada uno le tocaba un pedacito de carne que siempre le decían, si no te lo comes rápido, viene, visita y te lo quitan del plato. Así era. Y esa era más o menos la forma. Y pues todos ustedes que me están escuchando pasaron por esa etapa de cuando pues se comía solamente un pedacito de carne a la semana. Y el resto pues eran viandas y vegetales que se cosechaban a veces muchas de ellas en la misma finca o en el mismo patio de la casa. Así que así era la vida, aquella vida cuando no había hospitales de cáncer, no había tantos hospitales como hay hoy día. Y que la gente se mantenía mucho más saludable y duraba mucho más años. Esos son los que todavía duran con su mente clarita que están por ahí, que duran los 100 años. Pero no es así con estas generaciones. Fíjense que este señor que nos escribe con 52 años ya tiene unos problemas serios de salud. En cualquier momento le puede venir una embolia, le puede venir un coágulo sanguíneo, puede tener un accidente cerebrovascular. Porque ya la pierna está diciendo que no va más. Está hinchada totalmente y la circulación venosa está obstruida. Las válvulas a través de las cuales la sangre se mantiene con presión hacia el corazón, pues esas válvulas también se ven afectadas. Y todo eso, todo eso es consecuencia precisamente de lo que comió y nada más que de lo que comió. No, no hay otra, ninguna otra razón que se pueda explicar esto, esto del colesterol, de la insuficiencia venosa y de todas estas situaciones que está sufriendo. Y no sabemos si está en sobrepeso. No lo sabemos porque no lo dice en el texto. Pero puede ser el cuadro de cualquiera de ustedes que nos está viendo en este momento. Puede ser un cuadro parecido al de ustedes porque esta es una de las condiciones que junto a la diabetes, pues más comunes se ven en nuestro pueblo. Y yo quiero hacer un llamado a la gente que me están viendo, a la gente que nos estén oyendo a través de esta emisora, de que estas son situaciones que se pueden resolver. No hay que llegar a esto, no hay que sufrir estas condiciones, no hay que sufrir diabetes, ¿no? Y si ya usted la tiene, pues mire, busque la forma porque sabemos cómo eliminarla de su condición. Y no escuche todos esos anuncios y todos esos programas de la televisión que le prometen que una hierba mágica o una pastilla mágica o un producto mágico, una fórmula, le va a resolver el problema porque eso no es así. Si usted no hace un cambio en sus hábitos alimentarios, no va para ningún lado. O sea, no hay pastilla en el mundo que resuelva este problema. Esto tiene que ser un cambio total en la alimentación y hay que hacer un ayuno, un ayuno sustentado, que es lo más rápido que le puede trabajar. Porque en cuestión de una semana ya usted ve un resultado, en dos semanas ve otro resultado, en tres semanas ya se están viendo otros resultados. Y así sucesivamente, a medida que pasa el tiempo, cuando usted cumple el primer año en el ayuno sustentado, usted mira atrás y dice, aquel fulano que estaba aquí en este cuerpo hace un año atrás es otro. Es otro porque el cambio es del cielo a la tierra. Así que, pues, lo exhortamos a que siga escuchando y viendo nuestros programas a través de TIVA TV para que conozca más sobre el ayuno sustentado y los beneficios que le estamos ofreciendo con él. Me están preguntando por aquí si es recomendable la quelación. La quelación oral. Eso es lo que nosotros hacemos con el ayuno sustentado, precisamente quelación oral. La quelación invasiva a través de las venas, no creo en ella. ¿Por qué? Porque usted, siguiendo la ley de menor resistencia en la naturaleza, lo que entró por la boca no se puede resolver por la vena. Nada más que en casos de emergencia. O sea, usted no puede tratar de resolver a través de la vena lo que usted no resolvió por la boca, que fue por donde creó el problema. Por ahí es que se resuelve el problema. O sea, por ahí es que hay que resolverlo, por donde mismo se creó. Y es volviendo atrás, ¿ves? Es dando, dando, dando para atrás. Cuando usted se equivoca y se metió por una calle que no es generalmente, y se metió en contra del tránsito, usted tiene que dar para atrás. Pues, pues, mire, nosotros estamos actuando en contra del tránsito con todo lo que estamos consumiendo hoy día. La alimentación cada día es pésima, cada día es peor. La gente, ustedes van a ver que por las tardes usted pasa, la gente que sale del trabajo está metido en los fast food, comprando la comida de toda la familia en un fast food para llevarla a su casa para no tener que cocinar. Y eso es triste. Eso es bien triste. Eso es bien triste. Porque cuando usted acostumbra a su familia a llevarle la comida preparada de un fast food, usted está sembrando ya la enfermedad y la muerte en su familia y los resultados no se van a hacer esperar. Se lo advierto. Los resultados se están viendo y miren ustedes a su alrededor. ¿Cuántos hospitales para niños tenemos hoy que no existían hace 20 años atrás? No existían hace 30 años atrás. Y no piense que eso es progreso. No, no, no. Eso es retroceso total. Porque cuando usted mira las estadísticas de la población de Puerto Rico, que ahora es menor que hace unos años atrás, y ve las estadísticas de los enfermos de cáncer y del cáncer en niños, en mujeres y en hombres, usted se va a dar cuenta que no estamos avanzando, que toda la tecnología y el avance de la ciencia va para atrás en ese aspecto, no va para el frente. O sea, no estamos mejorando en salud absolutamente nada. O sea, lo que estamos haciendo es, nos estamos cada día hundiendo más en esta vorágine de enfermedades que están afectando a todos. Problema circulatorio general. Ese es un problema general. Problema circulatorio lo tiene todo el mundo. O sea, si usted me está viendo y tiene 20 años, usted dice, yo no, mire, ya usted puede estar incubando. Si usted es de los que va a la fast food, usted ya está incubando todas esas enfermedades. Tarde o temprano las va a ver aparecer. Mientras más vaya al fast food, mientras más peor se alimente, entonces más rápido usted va a ver los resultados de eso que está haciendo. Pero, por otro lado, y esto es importante, no se me desvíen. Por otro lado, si ustedes empiezan a cuidar su salud ahora, ustedes me lo van a estar agradeciendo dentro de 10, 15 y 20 años. Así como me lo agradecen todos los testimonios que nos envían, Diana. Sí, todos los testimonios que vemos diariamente en Bioshock, que estamos ahí y siempre hay alguien con un bonito testimonio y dándote las gracias, dándonos las gracias a nosotros por el esfuerzo que estamos haciendo en llevar esta información a todo el mundo. Hay una personita que nos está escribiendo y nos pregunta ¿qué naturópata en el área de Arecibo podemos recomendar? Pues yo no conozco ningún naturópata en el área de Arecibo que yo pueda recomendar. Yo le recomendaría que viniera a nuestra oficina de Río Piedra, que venir de Arecibo a Río Piedra es un pasito. Y después que haga los arreglos en cuanto al horario, va a llegar, se va a atender y va a salir, va a ir contentísimo, va quizá a perder una mañana en el viaje, en atenderse y en regresar, pero por lo menos yo le garantizo que va a salir satisfecho del trabajo. Fuera de eso, no me atrevo a hacer ningún tipo de recomendación porque hay muchos naturópatas en Puerto Rico que no están siguiendo las reglas de alimentación que deben enseñarse. O sea, no están haciendo este trabajo. Se limitan a recetarle a usted pastillas y pastillas y pastillas, igual que hacen los médicos. Y entonces en esos aspectos, si el naturópatas no le da a usted un training completo en cuanto a las causas de su enfermedad, si no le dice de qué proviene y cuando, para decirle de qué proviene, primero él tiene que saberlo y para saberlo tiene que estar convencido de que la alimentación es la causa de las enfermedades y que con la alimentación es la mejor medicina. O sea, que con medicina, con alimentación se pueden resolver todos esos problemas. En el caso de... Estamos, es que hay un mensajito de texto de una persona que nos ve diariamente, saludos María Isabel, ella está haciendo una recomendación a una persona que anteriormente nos había escrito sobre el caso de osteopenia que está sufriendo. Y ella hace una recomendación a la persona de osteopenia que no coma trigo porque el gluten le corta los cilios del intestino o se lo cierra y entonces no puede absorber el caso y eso es muy correcto. María Isabel está en toda su acierto. Lo que pasa es, María Isabel, tiene que hacerse de las revistas nuestras para que también cuando le hablan a estas personas le dé un cuadro todavía más completo que yo. Yo sé que ella no tiene la culpa de eso porque hemos enfatizado mucho en el gluten. Se ha enfatizado tanto y tanto en el gluten que vamos a tener que entonces hablar un poquito del gluten. Pero vamos a ir primero a la pausa, Diana. Sí, vamos a ir a una pausa. Regresamos en breve con más de sus preguntas aquí en Alternativa Natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!